Pesquita señores, pesquita, pesca señores, pesca, 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 pesca. Hola mis amigos de la pesca, como me les va señores, por aquí subiendo una faldita. Señores les cuento que estoy haciendo el intro del video ya saliendo del río, porque últimamente he grabado muchos intros y no he pescado nada, así que lo estoy haciendo al revés. Nos encontramos aquí en media montaña, estamos más o menos a 1400 metros de altura, pescando sabaletas, nos fue muy bien. Y pues nada señores, quiero que entiendan que arrancó la temporada de invierno. Yo sé que cuando salga este video, yo en este momento no estoy subiendo todavía videos, pero cuando salga ya van a ver varios que antes de este, que fueron en verano. Y ya empezó la temporada de invierno señores, se vino el agua, llevamos ya una semana de mucha lluvia. Aunque los ríos estaban tan secos que aún están de buen color, pero ya viene el agua señores, así que bueno, vamos a empezar a hacer unas pescas un poquito en otros lugares diferentes. Ya algunas sabaletas están empezando a subir a las quebradas y pues bueno, las pesquitas hoy estuvo excelente para que no se la pierdan. Ya saben señores, los invito a que se suscriban, que me sigan, que activen la campanita, dejen su comentario, dejen su like. Síganme en el Facebook como Pesca Andina con Nicolás Domínguez y quédense con esta aventura de hoy que está increíble, estuvo re buena. No se la pierdan, muchas sabaletas y ya saben dónde nos vemos, dónde nos vemos, nos vemos en el agua. Pesca señores, pesca, pesquita. Primera vez que ese pocito me ha botado algo. Está de buen tamaño, la verdad. Está bonita. Mírala señores. Pesca muy, pero muy bien el día. Primero los lances. Primera captura. Pesca el azulito. Como lo tienen. Como lo tienen. Listo. Mírala señores, hermosa sabaletica. Muy bonita. Quería hacer pesca en cocina, pero le está lloviendo, no creo que encuentre madera seca. Así que vamos a liberar todo. Ahí se fue. Primera capturita. Pesquita señores. Pesquita. No le tuve fe al huequito. Iba a filmar y no le tuve fe. Y allá a ese huequito la sacamos. No le tuve casi fe. Otra bonita. Otra opes. No sé si está más pequeñita, pero... Pues están saliendo cuarteritas bacanas. Con un tenebrio que ya le han dado harto chulo. Listo. Muy hermosa señores. Que se va. Liberarla. Muy buena. Y vean, todo este huequito de acá lo saqué señores. En este huequito. Están empezando a subir señores. Están empezando a subir las sabaletas. La quebradita se está empezando a poner buena por el invierno. Bueno señores, dejó de llover. Dejó de llover. El pique ha estado bueno. Ay, me enredé. No puedo decir. El pique ha estado bueno. He cogido dos. Se me ha soltado dos. Y ahí le vamos dando. Este pocito se veía bueno. Están saliendo en los puntos, en los pozos. En las corrientes que se ven buenas. Están saliendo. Están bien activas. Pero en este no querían. Sigamos para el otro. Pesca. Pesquita. Venga para acá. Venga para acá. Vengase para acá. Vengase para acá. Venga, mini, mini. Está más chiqui del día. Quedó aquí enganchadita por un ladito. Listo. No le fue nada. Vamos a seguir ganando, mam. Venga. Vamos hacia aquí. Joaquín, ese pedacito la saqué. Vamos a ver si sale otra. Duro ese lance ahí. Te voy a meterlo entre los palos. Ahí. Estás recogiendo. Y me enredé. Me enredé en esos palitos. Último intento. No, me enredé re mal. Así me toca meterme. Esos puntos siempre son buenos, pero son los más duros. Muy buen pozo se ve este. Vamos a ver si le sale algo. Ya le hicieron un pique. Sí. No, me enredé. Uy, el colibrí, ahora ya me enredé. Bueno, señoras, ahí vamos caminándoles, digamos, este buen rinconcito se ve bueno. Puedo remeterla bien. Uf, pique, pique, pesca, pesca, pesca. Ay, se me soltó, se me soltó. Se me soltó, señores, estaba creo que bonita. Ay, 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 me demoré mucho, pensé que era un enredo. Pesca, pesca, señores. Otra mini, mini. Otra mini, mini. Y, por favor, aquí tenemos las pinzas, señores. Con las pinzas es mucho mejor, se lastima mucho menos. Listo. Esta chiquitina que se va a seguir nadando. Muy buena, allí en ese rinconcito la sacamos. Listo. Ay, mira, ve. Se lo comí en un inicuenta, me di. Yo sí sentí como un jalonancito, pensé que había sido un enredo. Ay, ay, ay. Descaraz. 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 Otra mini, mini. Muy bonita. Muy bonita, señores. Descaraz. 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 Vamos. 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 Esta alequía. Esta es la más grande del día. Pareciera la más grande del día. No, no es la más grande del día. Pero como feliz se vuelve. La pegué en esa corriente de allí, señores. Me pegó un pringonazo antes. No la alcancé a aganchar. Volví y la enganché. Volví, perdón, encarné. Y listo. Déjalo. Perfectas condiciones. Va a seguir nadando. Ahí va remontando. Y me dejó el tenebrio. Esas son las buenas. Ahora sí pegué la granduta. Pegué la granduta. La saqué de todo ese matorral. Uf, este es tan grande, señores. Está grande. Pero yo saqué la caña del hueco. Uf. Uy, qué belleza es esa baleta, señores. Uf. Bueno. Ay, señores. Miren qué belleza de esa baleta. Uf. Uy, señores. Muy bonita. Lleva de muy buen tamaño. Espérenme, yo miro el lente que esté limpio. Lleva, linda. Linda, hace rato nos sacaba una de tamaño por acá. Muy grande, muy bonita. En un punto bien difícil. Valía la pena arriesgarse. Vamos a proceder a soltar. Estaba pegadita ahí. Uf. Hace rato nos sacaba una así de buena por acá. Quiero mirar cómo se lo puedo sacar bien. Listo. Quince, señores. No oxigenarla. Uf. Por aquí le quedo colgando alguito. Miren, señores. La hermosa sabaleta. Muy bonita. Uf. Vamos a ver una foto. Chica, 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 chica. Ahí fue. Y vamos a proceder a liberar. Uf. Ahí se fue con toda. Qué buena, qué buena. Pesca, 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 pesca. Uf. Oh, están agresivas, señores. Uf. Están bien agresivas hoy. Muy agresivas. Están peleando bueno. Otra vez, señores. Aquí en estas corrienticas, estos chorritos muchas veces no fallan. Listo. Bueno. Nada, mijo. Están ganando. Uf. Pesca, 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 pesca. Uf. Una mini, mini. Ahí en la corrientica. Como es delicioso cogerlas ahí. Uf. Ya terminando, señores. Ya el puente allí adelantico. Listo. Listo. Bueno, señores. Se va. Uf. Listo. Listo. Últimos tiritos, señores. Ya es llegando el puente. Excelente día de pesca. Excelente día de pesca. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ya más cal Roberts. Sí, vamos. Vamos a cala. Sí, vamos a cala. Sí. Sí. Bueno mis amigos de la pesca Hemos dado Por terminado el día de hoy Hoy vine solo La que ahora está En muy Malas condiciones No sé que es lo que le están haciendo Están haciendo unos trabajos Las vienen destruidas en algunas partes Pero en las partes donde Hay buena agua El pique está excelente Están muy activas las abaletas Este es un videito que vine a hacer así Rapidongo, salí temprano de la casa Es mediodía Es una pesquita express Y bueno señores ya Ya nos vamos a salir Vamos a salir por allí Porque por aquí hay unos perros grandes Uy señores Una anécdota del de hoy Iba pasando allí por una finca Y se viene un perro desde un alto Desde una loma Por ahí desde el alto del Guadual Se viene bajando así por todo el cerro Y ya cuando iba llegando Se resbaló y se cayó el perrito Y cayó allá el charco El perro salió por sus propios medios Pero si se dio bastante duro el perrito Eso me dejó más aburrido Pero pues bueno menos mal Porque la verdad venía Era dispuesto a comerme Así que bueno señores Vamos ya saliendo Hoy fue un excelente día de pesca No olviden suscribirse No olviden activar la campanita Dejar su comentario Síganme en Facebook También como Pesca Con Nicola Dominguez Y ya saben donde nos vemos Nos vemos donde nos vemos En el agua